Hola gente, en este video les voy a compartir los mejores HUD a 2, 3 y 4 de 2. Quédense a ver el video completo por si les interesa alguno y pues bueno gente, iniciando con el top, el primer HUD es a 4 de 2. Ya saben gente que el creador del HUD está en la descripción por si quieren. Este HUD lo traigo con handcam para que ustedes vean cómo se utilizan todos los controles y pues con qué dedos utilizar cada botón. Y bueno gente, en pantalla les estaré mostrando cómo es el HUD para que ustedes lo vayan a copiar y le tomen captura. En la descripción estarán los créditos del creador de este HUD y sobre todo pues sus clips para que vean más a fondo sobre el HUD. Y bueno gente, ahora pasemos para el HUD a 3 dedos. Si te quieres pasar a 3 dedos, este es el HUD ideal para que no te trabes y sobre todo pues para que lo domines rápido. Como se darán cuenta, la mayor distribución de los botones se encuentra del lado izquierdo ya que pues ahí se utilizan dos dedos. Y de la mano derecha pues solamente se utiliza el pulgar que es para levantar la mira. Pero bueno gente, este HUD es bastante fácil de utilizar por si quieren utilizar uno a 3 dedos. Ahora pasemos para el último HUD que es a 2 dedos. Si juegas a 2 dedos pues no te limites, con este HUD vas a poder moverte rápido y sobre todo pegar todo rojo. Y bueno gente, este HUD es ideal para que te muevas rápido ya que muchas de las veces pensamos que moverte rápido a 2 dedos es muy difícil. Y pues nada que ver gente, solamente es cuestión de mover tu HUD. Y bueno gente, estos HUD los seleccioné porque más que nada son fáciles de utilizar y muy buenos para que ustedes se muevan rápido. Así que si quieren más información está en la descripción. Y por último gente, les comparto mis 3 versiones que son creados por mí. Estos son los que yo he utilizado a lo largo del tiempo por si los quieres copiar. En primer lugar tenemos el HUD a 2 dedos. Este HUD lo utilicé jugando en Android y pues bueno, si quieres un HUD para Android y que te muevas rápido, pues este es el correcto. Después de un tiempo me pasa 3 dedos y me puse este HUD. Más que nada para no batallar y pues para que ustedes puedan dominar los 3 dedos primero y después ya ponerse un HUD difícil. Y bueno gente, ya por último a 4 dedos tuve bastantes, pero el que utilizo actualmente es el de Ángel Bo, así que está en pantalla por si lo quieren copiar. No soy creador de este HUD, pero pues es bastante bueno. Los primeros 3 HUD son sacados de la región de Brasil, si les interesa más información la encuentran en la descripción.